Hola, hola. Hola, chicos. ¿Cómo lo hacen? Vamos a dejar una canción para todos. ¿Cómo lo hacen? ¡Muchas! 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 Es decir, lo único que quería pedir que cuando yo le damos de la forma así, todos, viste, cambian el mundo. Y se animan todos, ¿eh? Los padres, los hijos, todos... ...y se animan todos los amigos. ¡Muchas! 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 Puedes cambiar el mundo tan solo y tan entero! ¡Muchas! Puedes cambiar el mundo Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sentimiento, el universo traerá tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sentimiento, el universo traerá tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sentimiento, el universo traerá tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sentimiento, el universo traerá tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. Y que Jesús pase, puede mirar dentro tu sueño, cambiaré el mundo que puse a por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!